Luis Soto, escritor en el aire. Buen día Luis. Buen día Martín, ¿qué haces? ¿Cómo va? Este es el cambio de último momento, sale el 7 y entra el 19. A ver si metemos un gol. Bueno, oíme, acá estoy esperando con Gabo García Márquez. Voy a leer un cuentito breve de García Márquez, escrito en el año 79, creo, y que se refiere a una realidad allá de Colombia, con mucha ironía, mucho humor, pero que tiene absoluta vigencia con respecto acá a nosotros, a nuestra realidad. Hay que aclarar un par de palabritas. Por supuesto se sabe que el alcalde es lo que acá es jefe de gobierno o intendente. Después hay otra que se llama chancuco, colombiana, que es negocio sucio, y un verbo, arrechar, que es enojarse. Bueno, el cuento se titula Muelas y chancucos. Y ahí va, es breve. El lunes amaneció tibio y sin lluvia. Don Aurelio Escobar, dentista sin título y buen madrugador, abrió su gabinete a las seis y sacó de la vidriera una dentadura postiza montada en el molde de yeso. Era un hombre rígido, enjuto, con una mirada que rara vez correspondía a la situación, como si fuera sordo. Después de las ocho hizo una pausa para mirar el cielo por la ventana y siguió trabajando con la idea de que antes del almuerzo volvería a llover. La voz destemplada de su hijo, de once años, lo sacó de la abstracción. Papá, ¿qué? Dice el alcalde si le sacás una muela. Dile que no estoy aquí. Estaba puliendo un diente de oro. Lo retiró y lo examinó con los ojos a medio cerrar. En la salita de espera volvió a gritar el hijo. Dice que si estás porque te está oyendo. Entonces, mejor, dijo el dentista, le importaba un leo. Papá, ¿qué? Dice que si no le sacás la muela, el alcalde te pega un tiro. Sin apresurarse, con un movimiento muy tranquilo, don Aurelio abrió una gaveta de la mesa. Allí estaba el revólver. Bueno, dijo, decile que venga a pegármelo nomás. Hizo girar el sillón hasta quedar frente a la puerta, la mano apoyada en el borde de la gaveta. Y apareció el alcalde en el umbral. Se había afeitado la mejilla izquierda, pero en la otra, hinchada y dolorida, tenía una barba de cinco días. El dentista vio en sus ojos un dolor de la misma edad. Cinco noches. Cerró la gaveta con la punta de los dedos y dijo, siéntese. Buenos días, dijo el alcalde. Bueno, dijo el dentista. Mientras servían los instrumentales, el alcalde apoyó el cráneo en el cabezal de la silla y se sintió mejor. Cuando vio que el dentista se le acercaba, el alcalde afirmó los talones y abrió la boca. Después de observar la muela dañada, el dentista ajustó la mandíbula con una cautelosa presión. Tiene que ser sin anestesia, dijo. ¿Cómo? Sí, sí, usted tiene un absenso. Está bien, dijo el alcalde y trató de sonreír. El dentista llevó a la mesa de trabajo la cacerola con los instrumentos servidos. Después robó la escupidera con la punta del zapato, pero todo sin mirar al alcalde, que no lo perdía de vista ni un segundo. El dentista abrió las piernas y apretó la muela con el gatillo caliente. El alcalde se agarró las barras de la silla y descargó toda su fuerza en los pies, sintiendo un vacío helado en los riñones, pero no soltó ni un suspiro. El dentista solo movió la muñeca. ¿Duele? preguntó. La cabeza del alcalde asintió. Tendría que verlo todo el pueblo, le dice el dentista. Es su turno de sufrir callado, como los vecinos. Don Aurelio hizo una pausa, el dentista, ¿no? Y siguió. Usted los hace sufrir con sus impuestos y sus negocios. Los ojos del alcalde relampaguearon de furia. Movió la mandíbula como queriendo contestar. El dentista lo paró. Estése quieto. A ver si le corto la lengua. Un político sin lengua es como un burro sin patada. Sentenció Don Aurelio. Después hizo otra pausa. Él me quiere desafiar a que diga de qué chancucos hablo, ¿no? Chancucos los negocios. Fue de los inmobiliarios, alcalde. De los inmobiliarios. Y no se me arreche, le dice. El alcalde sintió un crujido de huesos en la mandíbula y se llenó de lágrimas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no suspiró hasta que no sintió salir la muela. Entonces la vio a través de las lágrimas. Parece extraña su dolor. Y no se... Inclinado sobre la escupidera, sudoroso jarto, se desabotó la guerrera y buscando a tientas el pañuelo en el bolsillo del pantalón. El dentista le dio un trapo limpio. Sé que se da lágrimas, dijo. El alcalde estaba temblando. Mientras el dentista se lavaba, vio el silorrazo defondado y una telaraña polvorienta cargada de insectos muertos. El dentista regresó secándose las manos. Acuéstese, dijo, y haga buches de agua de sal. El alcalde se puso de pie, se despidió con un displicente saludo militar y se dirigió a la puerta estirando las piernas sin abotonarse la chaqueta. Páseme la cuenta, dijo. El dentista le preguntó, ¿a usted o al municipio? El alcalde, cerrando la puerta, dijo, es la misma vaina. Entonces el dentista dijo, se la paso al municipio porque es más serio. Ahí está el cuento. Ahora vos fíjate, Martín, que es muy divertido, ¿no? Es curioso. Los gobernantes que juegan al neoliberalismo, viste, que para prestigiar sus pobres figuras, suelen contratar a Vargas Llosa. Viste, que aparece como un respaldo prestigioso, aunque yo creo que ya no lo tiene, ¿no? Acordate cuando Macri lo trajo solo para que le preguntara qué piensa hacer si lo reelige, ¿te acuerdas? Lo mismo, pero más rápido. Gabo García Márquez y Vargas Llosa eran íntimos amigos. Te acordás el boom latinoamericano de los narradores, hasta que saltó una bronca con dos lecturas. Una, que una trompada, en el medio del peruano le dio una trompada. Una teoría es que el Gabo se le había arrimado a la mujer de Vargas Llosa y le había hecho un piro ahí. Y otra era que era una bronca de tipo político. Vos te acordás que los dos apoyaron a Fidelia en la Revolución Cubana. Gabo estaba en Prensa Latina, ¿te acordás? Fue uno de los fundadores. Y luego el otro, Vargas Llosa, se trató de traicionar, se abrió y ahora se alquila por hora, ¿viste? Va a cualquier... Acordate que estuvo en Bolivia diciendo que no había sido golpe, lo de Evo, etcétera, etcétera. Así que, bueno, me pareció divertida el cuentito que tiene que ver con el alcalde de la red. Muchas gracias, Luis. Un abrazo a Martín, la seguimos. Gracias, muchas gracias. Gracias, muy lindo. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Todo. Al enemigo, mi justicia. ¿Por qué en esto no se puede tener dualidad?